Muy buena gente, aquí seguimos en Star Wars Battlefront 2, creo que he conseguido subirle la calidad del stream tío, luego le echaré un hojillo a ver, es que se me veía muy muy bajo, yo decía que cojones pasa, ahora he visto una opción por ahí que ponía, no sé qué, no sé cuánto ponía, está a 1500, ya subía a mis 6500. Resurrección, uff, uff, qué buena pinta, esto tiene que estar interesante. Ah, vale. Uy, estoy buscando. Difíciles pero justos. La verdad es que el juego fácil no es. ¡Hola! Salen vieja ya. Pero tío, no me lo pongas aquí. Inespoide, hijos de puta. Bueno, era obvio, es verdad, si salía el marido. Ya se puede hacer cosas muy buenas, eh. Los juegos ahora. Creo que es una historia que para mí, por lo menos de momento, me está molando. Mejor que las últimas pelis, tío. El mapa hacia Skywalker. Tú sabes cómo encontrarlo. ¿A dónde se lo llevó? Ya tengo lo que quería. Has cambiado tu alma. ¿Para qué? Para ser padre. Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú de él me has decepcionado. ¿Para qué? No vayas tras ella. No acabará alguien para ti. Y no te olvides de enterrar a Del Migo y a su tripulación. Pero deja en paz a Corneal. ¿Sabes que eso lo traerás de aquí? Cuento con ello. Seguimos. Vale, esto es lo que puede que salga en el 9. Vale. ¿Qué es lo que no te hagas? Cuando te dije que podíamos practicar maniobras, no me refería a esto. Estaré bien, mamá. Deja de ser tan carca. ¿Tan carca? Pues esta carta te va a enseñar un par de cosas sobre los NX y la seguridad No mames, ya le dan naves, no, por favor Se supone que tus padres no volvían un par de días Aiden, aquí es VIP Te envío unas coordenadas Tenemos que hablar Vamos para allá ¿Qué estás ahí sin entender? ¿Qué estás ahí? Tío, Shri, qué ganas tenía de verte Lo mismo digo, Zey ¿Va todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido Me alegro de verte, Shri ¿Dónde está D? Estaba investigando rumores para la resistencia en el sistema Jinata Algo llamado Proyecto Resurrección Está desapareciendo, agente, y la General Organa cree que la Primera Orden tiene algo que ver Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al Corpus Impilio ¿Qué has descubierto? Nada La nave estaba vacía Y todo el planeta ha sido destruido Busqué por todas partes, pero ni rastro de él Así que miré los registros de la nave y encontré esto Antes de Tidio Dale visitó a Azula Un planeta en los límites del sistema Allí habrá alguien que sepa que le ha pasado a papá Eso espero Porque es nuestra única pista El Rip, pon rumbo a Azula Sí, mi señora Corpus, has vuelto ¿Encontraste a los nuestros en Pilio? Espera, ¿tú no eres Del? Del no está aquí ¿Te ha enviado para ayudarnos? Seguridad, Ginata ha secuestrado ya a muchas familias y estamos desesperados Alguien interpreta la señal Son naves de seguridad, Ginata Hombres de qué ¿Qué está pasando? Tenemos compañía El Rip, necesito tu experiencia y análisis en el puente Zey Sé que es repentino, pero estás preparada Nos vemos en el andar Los azulanos dijeron que Ginata secuestraba familias Deben de estar buscando más Así es Aquí Lima Cai De la nave oportunidad Llamando al Corpus ¿Qué es el plan de un año? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? estelares y transportes en cuales me concentro. No debe quedar ni uno. Sígueme y ten cuidado con esos asteroides. Bien hecho, mamá. Tranquila, mamá. Recuerdo lo que me enseñaste. Rey, derribemos esos a la V. Te sigo. ¡Está de encima! ¡Aiden! ¡Acaba con ellos! Derribemos esos cazas. ¡Hecho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Derribemos esos cazas estelares! ¡Estoy esperando! ¡Esos transportes nos están atacando! ¡Los transportes armados son la única opción hoy en día! ¡Esquivaremos sus disparos! ¡Hey! ¡Conmigo! ¡Derribemos esos transportes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Para! ¡Los necesito! ¡Hola! ¿Sería tío? ¡Suscríbete! ¡Tenemos que parar la fracata de Hinata! ¡Suscríbete! ¡Atrae sus disparos y atacaremos sus motores! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Tenía razón! ¡Traes problemas! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Para! ¡Los necesito! ¡Para! ¡Los necesito! ¡Para! ¡Los motores! ¡Para! ¡Los motores! ¡Caminaba en paz! ¡Para! ¡Vamos! ¡Esta es tu última oportunidad para rendirte! ¡Hlep no me paga por rendirme! ¡Me paga por cumplir con mi trabajo! ¡Y eso es lo que voy a hacer! ¡Kainen! Limakai va hacia ti con un caza estelar N1 muy modificado. Y cuenta con cazas pesados de apoyo. Distraeré a Limakai. Acaba con sus pilotos. ¡Ey, espera! ¡Es tarde! ¡Puedo distraerlo, pero no eternamente! ¡Tú puedes! ¡Sólo concéntrate! ¡Puedo distraerlo, pero no eternamente! ¡Uno menos! ¡Ahora le toca a tu amigo! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamosla un poco más! ¡Piloto de Apoyo abatido! ¡Estoy de camino! me han dado. Dime que estás bien. Estoy bien. Ten cuidado. Lima cae y vuelve a por ti. Yo me ocuparé de él. Tú ponte a salvo en el Corvus. Sí, señora. ¿Lo has visto, Azula? Ese planeta es una pesadilla. No sé a dónde envió Gleba a esos niños, pero seguro que les está haciendo un favor. Usa el pulso de iones. Bien pensado. Eso desactivará las bombas antes de que exploten. A ver si esquivas esto. ¡Arta! ¡Estáte quieta! ¡Apáli! ¡Pasta ya! Fíjate en esto Solo acepté el trabajo porque se suponía que era fácil Sueldo fijo, comida caliente y poca gente intentando apuñalarme por la espalda Será prácticamente... ¡Venga ya! Lo tengo Sé que es una palabra fuerte y eso, pero... odio a ese tipo Voy a por la fragata Mamá, espera Se acabó, la oportunidad se ha rendido ¿Qué? ¿Acabo con su líder y se rinden sin más? Puede que les haya dicho que íbamos a disparar todos nuestros misiles de impacto a la vez Faye, el Corvus no tiene armas desde hace décadas y lo sabes No, pero ellos no No lo saben Buen trabajo, soldado Aún hay más Nos lo contaron todo Gleb capturó a Dale cuando se topó con el proyecto Resurrección ¿Dónde está? No vas a creerme Perdón свои El Corvus no te va a tomar Lookee Los 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 Jogos Los Los ¡Vamos! Una parte de mi vida que me gustaría olvidar. Una cosa es que Zay sepa mi pasado y otra que se lo encuentre de cara. Es verdad. Al menos nieva. ¡Qué bien! Esto no es nieve. Es ceniza atmosférica. Restos de la Operación Ceniza. Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Aiden, mira. ¿Qué es esa luz? La primera orden. Tiene que serlo. ¿Qué han hecho? Vamos. Si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Dale. Podrás volver con la resistencia y averiguar qué está pasando. Oí que aún vivía gente aquí. Creía que Gleb había abandonado Bardos cuando lo hizo el Imperio. Me equivocaba. No tengo ninguna puerta. No tengo ninguna puerta. ¡Suscríbete! Gracias. El protectorado ha dejado de resultar útil para el Proyecto Resurrección y la Primera Orden. El Proyecto Resurrección. Secuestrando niños. Dirás, rescatando. Convirtiéndolos en un ejército como jamás ha visto esta galaxia. Jamás. El Senado no lo tolerará. El Senado y el resto del Sistema Kosnian ya no son más que cenizas. Las luces rojas del cielo. Preciosas, ¿verdad? La República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos hemos estado preparando para este día. Verás, Aiden. Espero que valores. Que hoy, precisamente hoy, haya decidido acompañarte. En el lugar en el que me lo arrebataste todo, nuestro escuadrón, mi familia. He esperado mucho. Para hacértelo pagar. Primero con Del. Así es. Y ahora... con tu hija. No. 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 ¡No! ¡Llamad la ciudad! He tenido que vivir en tu galaxia y de nada. Ahora te toca a ti vivir en la mía. ¡Vamos! ¿Yinata luchando contra la Primera Orden? Defienden bardos y se protegen. Pero seguridad yinata no está de nuestra base. ¿Esto te mata? Yo le estoy parando a vernos. Aprovechémoslo. ¡Vamos! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Pagarada! ¡Venkate, defensiva! ¡Tales el arma! ¡Vete, ya! ¡Vamos! No tiene un lanzallamas. Están en nuestro camino. A por ellos. ¡Vamos! ...la de escape del corpo. Si C las activó antes del impacto. Quizá haya salido. Tío, encuentra un repetidor de comunicaciones. Buscaremos balizas de rescate en la ciudad. Hay otra pelea ahí delante. Avanzas, lo repetido. ¡Vamos! 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 Tira 40.000 millones de granadas, tío. ¡Vamos! 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 ¡Tengo un pesado! ¡Rómpelo, colega! ¡Rómpelo, por favor! ¡Dios! ¡Busca balizas de socorro por la ciudad! ¡Armas pesadas! ¡Baja, baja! ¡Ataque! ¡Fuego en paz! ¡Racio! ¡Fuego en paz! ¡Buscaremos balizas de rescate en la ciudad! Hay otra pelea ahí delante. ¡Apanza, se ha repetido! ¡Aran! 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 de socorro por la ciudad. Recuerdos en la planta baja. ¡Aquí es un soldado antidisturbio! ¡Excesivo a la linda! ¡Aquí es un soldado antidisturbio! ¡Atención! Dior, busca balizas de socorro por la ciudad. ¿Solo hay dos balizas? No son mejores que tú. Tienen razón. Vamos a por fe. Recuerdos en la planta baja. ¡Vamos! 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 ¡Esos caminantes son peligrosos y rápidos! ¡Tendría ser más útil! Prefiero caminar. ¡Atención! ¡Atención! ¿Un soldado lanzallamas? ¡Y quema! ¡Ya llegaré! ¡Tendremos que parar a ese oficial! ¿Qué hacemos? ¡Acabar con ellos! ¡Del primero al último! ¡Atención! 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 ¡Ya desecho el entre! ¡Consiviste! ¡Borremoslos del mapa! ¡Volantero! ¡Atención! 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 ¡Eso es un error! ¡Atención! 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 ¡Una demócrata! ¡Atención! ¡Ya llegué a los encuentros! ¡Guerda, fue el acuerdo! ¡Eso es un cierto! ¡Ya! ¡Se disparan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aseguremos la zona antes de abrir la cápsula de escape! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Mira ese caminante! Es enorme. No podemos luchar contra algo así. Tenemos que encontrar a Zeya. ¡Sigo pesado! ¡Cerrando el verso sobre ellos! 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 ¡Zona segura! ¡Vale! ¡Vamos a ver la cápsula! Zey no está aquí. No te preocupes. Zey es lista y fuerte. La encontraré. Iré andando. Tú sigue. ¡Hay una tercera señal! ¡Está viva el RIM! ¡Y Zola! ¡Sigue esa paliza! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Tiene armas pesadas! ¡Cesado! ¡Cesado! ¡Y Zola! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Sí! 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 No sé quién va a ganar. Preocúpate de eso cuando encontremos... ¡Oh, está cerca! ¡Gashi, estamos! ¡Ah, vamos! ¿Es ella? No, la balita está cerca. ¡La habrá arrancado para ponerse a salvo! ¡Armas pesadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la primera orden se retira, es una maniobra táctica. Van a aplastarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fey! ¡Hundido de francotirador! ¡Siga lista! Podemos llegar hasta ella. Y veo mucho equipo cerca para ayudarle a salir. ¡Una lanzadera! ¡Más soldados de asalto! ¡Dio! ¡Saco, eh! ¡Una lanzadera! ¡Más soldados de asalto! ¡Alejar que se acerquen a esta chica! ¡Esa es oficial! ¡Ya mi objetivo! Necesito curarme. Gracias. ¡Maldición, por favor! ¡Alevención! Bien hecho, droide. ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quedan más! ¡Reagrupaos! ¿No? ¿No se hace después de un gran combate? ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? No, Karina. Tu padre ha muerto. ¿Qué? Nos equivocamos con Gleb. Fue Husk quien mató a tu padre. ¿Husk está vivo? Sí, pero no por mucho tiempo. Vamos a abordar ese destructor estelar y acabar con él. Airena. ¿Quieres ir a por Husk? ¡Deprisa! ¡Que se escapa! Mamá, para. Matar a un hombre no cambiará lo que le pasó a papá. Si hubiera estado dispuesta a luchar, si me hubiera unido a la Resistencia, nada de esto habría pasado. ¿Has oído a Husk? La Primera Orden llevaba planeando esto mucho tiempo. Nada de esto es culpa tuya. Y aún puedes marcar la diferencia. La Resistencia necesita toda la ayuda posible. Si de verdad supiéramos cuánto poder tiene la Primera Orden... La Resistencia tendría una oportunidad. Vale. Vale. Tenemos que subir ahí. Erwin. ¿Tienes una mala idea? Bienvenida a la Resistencia. ¿Y ahora qué? Calma. No saben que robamos estos TIE. Mantengámonos en formación y busquemos una entrada. Camuflarse y no disparar, ¿entendido? Dio, conéctate al ordenador del TIE. Busca una entrada al Destructor Estelar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está ese ángar? Lleno de tropas. Nos atacarán en cuanto pongamos un pie dentro. Sigue buscando. La Primera Orden podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado. Si ya han destruido la República, mirada por la Resistencia. ¿Cómo ayudamos? Abordamos el Destructor de Husk. Robamos información útil para la Resistencia y nos vamos. Claro. Calma. Vamos a posible zona de aterrizaje. No vamos a poder. No tenemos hueco. No vamos a poder. No tenemos hueco. Delta 6. El comandante ordenó a vuestra unidad quedarse en Bardos. Informad. ¿Somos Delta 6? ¿Qué decimos? Creo que descubrirán nuestra tapadera. Pues dispara. Quizá los pillemos desprevenido. Alerta. Estáis renegados. Avanzan hacia el castigo. Derribadlos. Vienen a por nosotros. Tío. Busca una entrada. Ponte creativo. Te hace falta. Es Rip. Va a llevar tiempo. Vamos a derribar esos Ty. Sí. Se tiene que hacerlo. Tío. Sigue buscando. Sigue disparando a esos Ty. El permiso. Venga, ahí. Venga, Dio. Tú puedes. Sigue disparando. La Jabez. Sigue disparando. No. Todavía nada. Adiós. No tiene algo cerca de los motores, a la parte trasera de la nave. ¿Hay un disipador de calor junto al motor? Lo destruimos y entramos por ahí. A la parte trasera del destructor estelar. Moriremos todos. ¿Y ese ruido? El hiperprepulsor. Vayan a saltar. Ayúdame. ¿Listar? ¡Rick! ¿Eh? ¿Sigues vivo? Sí. Venga. Debe de haber un terminal informático por aquí. Deberíamos separarnos y reagruparnos si encontramos algo. Yo iré por mi cuenta, entonces. Hay que acceder a los registros de la nave. Datos, comunicaciones, lo que encontremos. ¿Qué clase de información buscamos? ¿Ahora mismo? Lo que pueda ayudar a la resistencia. Rómpelo, por favor. ¡Asegurad esto! ¡Asegurad esto! ¡Aporad! ¡A por ellos! ¡La derecha del cerco! ¡Y aproxima al enemigo! ¡La opción irónica! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Seremos las armas de la primera orden contra ellos! ¡Cógelas! Sí, señora. ¡Lo siento! ¡Oh, parece que pesa! ¡Creo que un arma pesada vendrá bien! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lógicos atacados! ¡Gama a dónde! ¡No se leo! ¡Mirme! ¡Dentocador! ¡Haga la vista! ¡Oficial a visitar! ¡Rómpelo, colega! ¡Rómpelo, colega! ¡Apertene! ¡Límpelo, colega! ¡No, me disparan! ¡Vamos a cegarlos! ¡Entendida, coordinadora! ¡Qué insolencia! ¡Todo han acabado! ¡Vienen con armas pesadas! ¡No quieren que entremos en esa sala! Me pregunto qué habrá aquí. Algo que quieren proteger. El Rip, creo que lo hemos encontrado. Voy para allá. Mirad todo esto. ¿Veis algo? ¿Por aquí? El proyecto Resurrección. ¿Qué? Un momento. Ginata, el sistema Automob. La primera orden secuestra a niños y los obliga a convertirse en soldados de asalto. La de efectivos que tendrán. No quiero ni imaginarlo. Busca de un manifiesto. Esas son... Nada es capital. Suficientes para conquistar toda la galaxia. Alto ahí. ¿Qué es eso? Un acuerazado de la primera orden. Eso ya suena mal. Así es. He oído las historias de la General Organa. Rumores sobre todo, pero... Sí, son aterradores. Tenemos que encontrar un punto débil. Dio, tu turno. Descarga los planos de esa nave. Llévémoselos a Leia y a la Resistencia. Antes de ir a ninguna parte, esta nave debe salir del hiperespacio. Ya tengo algo pensado. Busca un transporte que sea rápido. Cuando llegue la hora de irnos, lo sabrás. Ya me estoy arrepintiendo. Buena suerte a las dos. Entonces, ¿tu plan es...? Vamos a borrar este destructor del hiperespacio. Creo que ya entiendo por qué Srip se pone tan nervioso cuando estáis juntos. ¡Sellad la puerta! ¡Sellad la puerta! Asegura la sala. ¡Ahí está! ¡Sespejado! ¡Sespejado! Vale, carga los detonadores. Tu plan empieza a tener mucho sentido. Coge todo lo que puedas llevar. A sus órdenes. Destroza eso. Necesito que rompas esto. ¡Disparado! ¡Enemigo asaltado! ¡Ascaba con ellos! ¡Sispejado! 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 Hemos acabado. Prepárate. Nos vemos pronto. Faye, si colocamos detonadores en ese generador, la nave pasará de la velocidad de la luz a detenerse en un segundo. Parece peligroso. Vamos allá. Coloquemos los detonadores en el generador. Yo los coloco. Cúbreme. Intrusos detectados en el área del Uber por Pulsol. Unidades disponibles. Acudid de inmediato. ¡Refuerzos! ¿Preparando los detonadores? Sí, casi hemos acabado. Un segundo. ¡Cúrame! ¡Va uno! ¡Eh! ¡Ahí vas arriba! ¡Eh! ¿Todo controlado? ¡Sí, mamá! ¡Me encargo! ¡Ah! ¡Refuerzos! ¡Detonador 2 armado y listo! ¡Cúreme! ¡Bien! ¡Akr겠�! ¡Vamos atrás, no brote! ¡Ah! ¡Pagarás por esto! ¡Mamá! El Dario como se pegaba, ya no me acuerdo El tío, ¿por qué me quita cartas? Coloquemos los detonadores en el generador Yo los coloco, tú cúbreme Intrusos detectados en el área del hiperpropulsor Utilidades disponibles a medida inmediata ¡Más soldados de asalto! ¡No resistirán eternamente! ¿Betonador colocado? ¡En un segundo! ¡Un segundo! ¡Júrame! Gracias ¡A uno! ¡Eh! ¡Hay más arriba! ¡A uno! ¡A uno! ¡Rejate dispararme! ¿Preparando los detonadores? ¡Sí, casi hemos acabado! ¡Me han dado! ¡Viviré! ¡Necesito curarme! ¡Oye! ¡Dame un segundo! ¡Más soldados de asalto! ¡Detonador 2! ¡Detonador 2 armado y listo! ¡Para el armado! ¡Para el armado! ¡Para el armado! ¿Qué dirías es que no pararán? ¡Más soldados de asalto! ¡No hay sitio donde cubrirse! ¡Para el armado! ¡Para el armado y listo! 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 ¿Preparando los detonadores? Sí, casi hemos acabado. ¡Preparados para pagar! ¡La uno! ¡Cada vez lo salvo! ¡Necesito a...! ¡Eh, hay más arriba! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Hey! ¿Todo controlado? ¡Mamá, me encargo! ¿Una ayudita? ¡IAS, por favor! ¡Detonador enemigo! ¡Au! ¡Estoy bien! ¡Atención! ¡Vienen más! ¡Atención! ¡Vienen más! ¡Atención! 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 ¡No, 10! ¡Ya de un segundo! ¡Cada, recuerdo! ¡Atención! ¡Bordan! ¡Atención! ¡Retonador colocado! ¡En un segundo! ¡Lo me han dado! ¡Viviré! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Refuerzos enemigos! ¡Dejad de dispararme! ¿Y cómo va la cosa? Aún estoy en ello. ¡Oficial! ¡Ese era el último! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Si no me lo dice, pues adivina dónde conecte. Eh, es por aquí. ¿Aquí dónde? No me digas que te has perdido. ¿Qué pasa, tío? No me digas que te has perdido. No hay algún nuevo bogeado por ahí, bueno. No, no, no. Por aquí. Eso ha bogeado, tío. Lo más no puedo hacer. Coloquemos los detonadores en el generador. Yo los coloco, tú cúbreme. Intrusos detectados en el área del hiperprofesor. Unidades disponibles a partir de inmediato. Atención, vienen más. Ok, sensación. Ya casi. ¡A uno! ¡Tropeando! ¡Amigo! ¡Qué, hay más arriba! ¡No con armas pesadas! ¡A uno! Necesito ayuda aquí. ¡Hey! ¿Todo controlado? Sí, mamá, me encargo. ¡Deslumbrados! ¡Repuertos enemigos! ¡Detonador 2 armado y listo! ¿Preparando los detonadoras? ¡Sí, casi hemos acabado! ¡Andrés, quedó! ¡Ya no lo veo! ¡Atención, vienen más! ¿Cómo va la cosa? Aún estoy en ello. ¡Desplegamos! ¡Ese era el último! ¿Qué? ¡Todo despejado! ¡Riff! ¿Nos buscas un vehículo para escapar? ¡Sí, pero aviso! ¡Vamos a ir muy apretados! ¡Si vuela, seré feliz! ¡Hasta luego! Solo queda el generador de reserva. Estará tras una puerta de seguridad. ¡Yo la... Aler, los incluso se han accedido al ordenador central! Parece que vamos a tener más compañía. Tío, ¿y tú? ¿ 솔직히 que el gabino? Por supuesto. ¡Soldados de asalto! ¡Ebran a dispararme! ¡Guíe a ese, por favor! ¡Casi he terminado, pero hay un sistema de doble cierre! ¡Más tiempo! ¡Estoy con el segundo terminal! ¡Refuerzos enemigos! ¡Júrame! ¡Un segundo! ¡Ahí está! ¡Aquí vivo a la vista! ¡Aquí me ha ganado el equipo! ¡Me han dado! ¡Viviré! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Una ayudita! ¡Ataj! ¡Por favor! Te lo hago. ¡Listo! ¡Fuerza de seguridad abierta! ¡Listo! Sala despejada, aunque por poco tiempo. Debemos terminar esto, por los perjudicados por la primera orden, los niños desaparecidos y sus familias. Por papá. Río, entra en ese ordenador y envía todos los esfuerzos a otra parte. Venga, colocamos las últimas cargas y vamos a la base de la resistencia. Arnistrosos en el área de comunicaciones. Todas las defensas a la zona. No están aquí. Dejad el hiperpropulsor. Buscad en otra parte. ¡Alert! Todas las fuerzas a los barragones de Escribón. Intrusos detectados. Despejado. ¿Quieres hacer los honores y colocar la última carga? Claro. Luego encontramos a Escribón y salimos de atrás. Intrusos perdidos. Buscad en la armería. ¡Fey! ¡Suéltame! ¡Luna! Esa es la Iden que recuerdo. ¡Maudad! ¡Impredecible! ¡Usa tu arma! ¡Vamos, úsala! ¡Fey! No pasa nada. La maternidad te ha hecho débil. ¡Hazlo! ¡Proviendo! ¡Maudad! ¡Maudad! ¡No pasa nada! ¡Dério. ¡Venga! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. ¿Y tú? Mejor que nunca. Acabemos esto. Ahora detengamos esta nave. No, no. Mira, mamá. Lo logramos. Mamá, ¿qué te pasa? No, no, no. No ha podido. Es imposible. Vale, mamá, necesitas ayuda. Vamos, vamos, vamos. Mamá, vamos. Vale, déjalo. Es demasiado tarde. Escucha, tienes que llevar a Tío con la resistencia. ¿Lo entiendes? No. ¿De qué estás hablando? Todo saldrá bien. No doy eso nada. Te necesito. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo. Me da más miedo fracasar que morir. Pero confío en ti. Luchamos para que otros vivan. Y si morimos, que sea por la misma razón. ¿Lo entiendes? Te quiero. Te quiero, mamá. Ojalá puedas ver lo que yo he visto. Mamá, mamá. Mamá. Clásica. Ya está. ¿Lo entiendes? No, no. Cuando estás en laφatía, es Martín. Ya está. El condeAK. Espero que estéis listas porque nos vamos. Solo estoy yo, Esri. Ella se ha ido. Está bien. No fue en vano. Con ella, nada lo era. Llama a la resistencia. Diles que esto no ha hecho más que empezar. La Primera Orden está de camino. Pero tenemos esperanza. Y la esperanza es la razón por la que ganaremos. Sector despejado, base. Sin rastro de la Primera Orden. ¡Esperanza! ¡Contacto! ¡Contacto negativo! Aquí es Riff Sugaf, código de autorización 7-3-Tau. Aliados solicitando permiso para aterrizar. No disparéis, por favor. Solicitud de aterrizaje denegada. Pero si he dicho, por favor. Espere instrucciones. Todo irá bien. Solo tenemos que explicarle lo que pasa a... ...la general Organa. Esri, recibí tu mensaje. Eso significa que tú debes de ser Zay. Siento muchísimo lo de tu madre. Era una mujer complicada, pero la galaxia era un lugar mucho mejor con ella. Gracias, señora. Es usted muy amable. Le hemos traído algo, general. General, los planos del acorrazado de la Primera Orden se los estoy transmitiendo. Se los enviaré al comandante Dameron enseguida para su análisis. Estoy lista para unirme a la lucha, general. Te creo, pero la resistencia está evacuando. La Primera Orden viene a por nosotros. En vez de luchar contra ellos, ahora tengo una misión urgente para ti. Tenemos aliados en el borde exterior. Necesito que un equipo vaya a buscarlos. Sé que estáis cansados y que ya habéis luchado y perdido demasiado. Pero necesito que sigáis. ¿Podéis hacerlo? Cuente con nosotros, general. Buena suerte, escuadrón infernal. Buena suerte, escuadrón infernal. Pero sí que creo que ha acabado. Buena suerte, escuadrón infernal. Buena suerte, escuadrón infernal. ¡Vamos a ir la cauda! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dan dinero, que la puta caja ¡No sé si yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cajas han solo de HOT Han solo aspectos, HOT nuevo Deja de fundador Esta es la buena, ¿no? ¡Vayamos juntos! ¡Nos vemos! Un saludo ¡Suscríbete! ¡Gracias! Venga, hazle empeño Ay, esto es troleada Ya fallo No, 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 no No, las cajas no van No, no. No las especiales Deja Tiene que ser bueno No, 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 no. Tengo cuatro bataños, vale, me lleva para una caja, es igual, aparte de cunas, no puedo recortar, voy por estela, detallan de alta, y yo no, si, como se, no tengo un día de cunas, supongo que fuera mejor este. Bueno gente, nos dejamos por aquí, vale, ¿qué es eso? Pues nada gente, nos dejamos por aquí, vale, venga nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.